Bueno, señoras y señores, oye, Héctor, ¿qué es lo que está pasando con algunas damas en este país? Digo, en este país y fuera de este país. Pero, ¿por qué? Héctor, parece que la moda ahora es tener muchachitos. ¿Parir, parir? No, 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 parir, enamorarse de muchachitos. Ah, enamorarse de... Diez hakas ya enamorándose de muchachitos de veintipico de años. O sea, viejolas con párvulos. Héctor, hay una conocida actriz de cincuenta y pico, ya picándolos sesenta. No me diga usted. Aparente y alegadamente, Héctor, está enamorada de un muchachito de veintiséis años. ¿Pero cómo es eso? Casi sesenta y de un muchacho de veintiséis años. He mencionado nombres, yeah. No, pero tírala al medio, tírala. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Ay, Dios. Ay, señor amado. Héctor, vuelvo y repito, he mencionado nombres, yeah. Tírala al medio, coma. Ay, tírala al medio, tengas miedo. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Héctor, yo no sé si ella quiere casarse o pedirle en adopción al muchacho. Oye, hoy estoy graciosita. Está simpática. Hoy estoy simpática. Está ocurrente, está ocurrente. Estoy culequita. Está ocurrente. Señoras y señores, aparente y alegadamente, con un muchachito se quiere de veintiséis años, Verónica Castro. ¿Cómo es? Qué bochiche. A ver, María, yo creía que iba a salir ahí Cristian Castro diciendo qué bochiche. Ay, padre querido. Várate. Un muchachito de veintiséis años. Esto del muchachito se llama Duilo Silva. Ajá. Esto es, él es productor brasileño. Ok. Y entonces, este, esto el veintiséis, ¿qué edad tiene Cristian Castro? Cristian que es un muchacho ya de treinta y pico, treinta y pico, treinta y dos años, treinta y dos años, por ahí más o menos. Treinta y cinco, treinta y seis. O sea, que ese muchacho puede ser casi nieto de Verónica Castro. Si ella está cerca de los sesenta, por supuesto que puede ser casi nieto. Entre el pueblo de Puerto Rico y todos los que nos ven a través de Guapa América, Verónica Castro está enamorada, enamorada. Digo esto, me van a desmentir como siempre. Sí, sí, bueno, bueno. Ella está grabando en Argentina una novela llamada Los exitosos Pérez. Ajá. Y entonces, este, creo que conoció a este muchacho, Duilo Silva. Sí. Por medio de unos amigos en un almuerzo. Ajá. Y entonces, este, pues desde que se conocieron, imagínate, el muchachito pues está de lo más contento. Es verdad que está, este, tú sabes, ¿cómo es que se llama esa, la carne esa que... Como un tarnadito. No, 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 eso es él, eso es él, pero la... ¿La carne de quién, dice usted? ¿De quién es la carne de quién? Lo que llaman, la carne de tazajo, esa carne vieja, carne cecina. Señores, señores, miren, Verónica Castro y el muchacho Duilo Silva. Señores, miren, ustedes están viendo esas fotos ahí. Él está tan y tan avergonzado que me dijo, Comay, no ponga mi foto. No, no, no. No la ponga, Comay. No la ponga, Comay. No la ponga, Comay. Ponme anónimo. Señoras y señores, bueno, señores, imagínense si el muchacho está, no solamente el muchacho está avergonzado. Héctor, está avergonzado, Cristian Castro. Tú sabes que él siempre sale aquí. Comay, qué bochinche. Tíralo en medio, Comay. No tiene bochinche. ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Ay, no! Se asustó, se asustó. ¡Milagro! ¡Milagro! Señoras y señores, vamos a darle seguimiento a este, este, ¿cómo se llama? Este revolú, este romance, este romance. Oiga, pero fíjense, así que a Verónica le gustan los niños, ahora caigo yo en cuenta, por eso cuando me la encontré la semana pasada en el aeropuerto de Miami me miraba tanto, por eso fue. Entonces, Héctor. Ahora caí, ahora caí yo en cuenta. ¡Ay, oye! Héctor, suave, suave con los embustes. ¡Suave! No, no, pero es que ahora caigo yo. ¡Oye, oye! Mira, Héctor, ella lo está presentando como su asistente. Ah, claro. Dice, mire, él es Duilo Silva, estilo otro, mi asistente. Ella casi 60 años, señores, casi 60, y Duilo, 26 añitos, así que pues. ¡Qué bochinche, Comay! ¡Ay! Mira, Cristian, no te atreves a salir al principio, mijo, ok, castrito. Pero para que eso dure, Cristian tiene que aprobarle las piernas al muchacho, si no, tanqueado. Exactamente. Mami tiene las piernas padrísimas. Quédate con el mami que tiene las piernas padrísimas. ¡Qué bochinche, Comay! Va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir. ¿Cuántas veces? Yo sé que una era suficiente.